Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo. En el anterior capítulo hemos presenciado una erupción volcánica y ahí encontramos un curioso mecanismo, veamos a ver de qué se trata. Veamos qué hay adentro. Vaya, es el profesor Fesor. Estaba en lo cierto. Cuando hablaba un científico, estaba hablando el profesor Fesor. Y ese man, ni caso hace. Mmm, ah. El otro está, como que el profesor Fesor está absorto en sus investigaciones. ¡Wow! Vaya, es bien, pero que bien violento. Ah, pero si tengo visita. Estaba tan ocupado que no os había visto. Se le nota. Me llamo Fesor. Estudio las rocas fícolas y la historia de ese volcán. ¿Cómo llegaron esos bichos rocosos hasta aquí? ¿Y por qué están tan enfadados por todo? Ese antiguo misterio es lo único que capta mi atención en estos momentos. Bueno, también estudio el terreno, las piedras y el resto del cráter del volcán. No tengo mucho que ofreceros, pero podéis quedaros todo lo que queráis. ¿Vale, chicos? ¿Por qué estáis tan asustados? ¿Estáis haciendo temblar el suelo? ¿El volcán ha entrado en erupción? Efectivamente. Sí, claro. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Erupción? ¿Habéis dicho erupción? Vaya que lento es. ¿Qué? ¿Acaba de entrar en erupción ahora mismo? ¿Por qué no habías dicho nada? ¿A qué esperabas? ¿A qué esperas? ¿A qué esperabais? ¡Oh, oh! Parece que la erupción volcánica es la que está destruyendo el laboratorio. Debemos apagar el fuego. Si no, los resultados de mis experimentos se perderán. ¡Oh, rayos! Este fierro volcán va a explotar. Debemos apagarlo antes de que... ...vuele todo por los aires. Ya me imagino. Sí, lo sospeché desde un principio. Bueno, bebés. Llegó tu turno. Tu turno. Parece que no hay suficiente agua como para apagarlo. Vamos a llenarlo hasta el máximo. Ahora. ¿Me estaba equivocando el botón? Sigamos. Sí, se puede. Y apagamos el... ...fuego de un bloque. Un momento. Agua. El agua apaga el fuego. No me digas. Creo que mi mente se pone en marcha. ¡Ah! Vino los recuerdos al profesor anciano. ¡Mmm! Los recuerdos de mi juventud han cambiado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Será que eso es? Vaya, vaya. ¿Quién me iba a decir que el conocimiento del joven profesor Fesor le pasaría al viejo? ¡Guau! Se le ocurrió un invento. ¿Una manguera potente? Creo yo. Más potente que Flop. Gracias por jugar a los bomberos, pero creo que el laboratorio está perdido. No os preocupéis. He oído hablar de un laboratorio que hay al final del Bosque Boo. Me mudaré ahí, ahí, allí durante un tiempo, investigaré sucesos paranormales. Vaya, vaya. Porque así fue como... Creo que están hablando de los sucesos que ocurrirán en Luigi's Mansion. De todas formas, es peligroso que os quedéis aquí. Tengo la sensación de que nos veremos muy pronto. Pero en este momento, adiós. Mario, lo conocieron en Luigi's Mansion. Mario, he recibido un mensaje del futuro del profesor Fesor. ¿Me recibís, amigos? Acabo de completar un invento fantástico. Una máquina increíble, capaz de detener cualquier erupción volcánica. Me llegó la inspiración, de repente, de la nada. Se llama Hidrochorro 4000. Bueno, de la nada, yo no diría eso. Sino que el joven profesor Fesor, se le vino la aldea al ver al bebé Mario escupiendo agua. Disparando agua. Debido a los maquillosos de Luigi. Y ahí se le vino la idea de este invento. Así como los sucesos. Como que hemos cambiado una parte. Como que hay paradoja, por así decirlo. Como su nombre indica, tiene mucha potencia. Seguro que queréis verlo. Vale, enviaré una muestra de su potencia a través del portal temporal. Agarraos bien. Solo hay que pulsar aquí. Interesante. ¡Wow, genial! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cuánta potencia tiene el chorro? El Hidrochorro 4000. La nube se encarga de quitar todo ese humo de aquí. Menú a demostración de fuerza, ¿eh? Se acabó el espectáculo. Solo quería que vieses cómo funciona. Ya hablaremos luego. ¡Wow, genial! No sé las consecuencias de esta interferencia temporal puede tener. Pero al menos podemos entrar al cráter. De lujo, ¿no? Hemos alterado el tiempo. Me da curiosidad esta tubería. Vaya, un atajo hacia el portal temporal. De lujo, ¿no? Pero de momento voy a ir a seguir el camino. Porque si me voy al portal temporal y regreso, nos encontraremos con enemigos. Aunque sería muy buena idea para levelear. No estaría nada mal. Por lo menos podemos levelear. Ya, ya, por si como que las batallas contra los enemigos no es solo por turno, sino que también podemos ejecutar comandos de acción. Eso es lo que hacen los RPGs de Mario tan especiales. ¡Ah, venga, anímate! No puedo. No tengo ánimo. No te pongas así. Aún queda alguna llama. Saltad adentro. ¿Vosotros habéis echado todas las aguas al volcán? Claro, claro. Todos los fontaneros son iguales. Vuestras chapuzas han arruinado el día. Le encantaba saltar dentro del volcán en llamas. Llevamos todo el año esperando la erupción. Un volcán sin fuego no es un volcán, sino una montaña. ¿Lo habéis oído? Todo es culpa vuestra. ¡Vamos! Devolvédnos todo el fuego. No vais a ayudarnos a hablar. No vais a hacer nada. Os daré vuestro merecido. Os voy a aplastar. Vaya, nos enfrentamos a la... A la roca picuda. A la señora roca picuda. ¿Hacia cuánto que no veían un jefe? ¿O sí? Vamos a ver cómo me van con los caparazones verdes. Prefiero así. Ups, bueno. Casi. Casi genial. Bueno, pues le hacemos menos daño, pero... Ah. Aún me falta por dominar ese... Tandem. Ups. No calculé muy bien. ¿What? Parece que... O es idea mía o la tenemos contra las cuerdas. Ups. Sigamos. Bueno, hora de los cañones. Ah. Pude haber aumentado la potencia hasta que con... El pimentón rojo. Pero bueno. No pasa nada. Ups. Me equivoqueo, Tom. ¿What? Hicimos una roca pequeñita. Wow. Dos de un... Dos de... Dos de cuatro. Antes de nada voy a curarme. Y... Como hay múltiples objetivos, vamos a atacar. Ah. Las flores también y de hielo no les sirven. Así que vamos a usar... Trampolines. Nada mal. Ajá. ¡Gracias! ¿Eliminamos dos Goombas? ¡Oh, oh! Eso es malo Podríamos usar las hierbas para curar el mareo De lujo ¿What? No Si que me falta manejo No, vamos a curar No, dije curar Bueno Ya no hay muchos de estos objetivos Así que Capazones Verdes ¿Listos? ¡Fuego! ¡Fuego! Ops, men que ok, Wadon Si, le dimos ¡Wow! ¡Mirrocas picudas! ¡No! Me cuesta calcular Llegó el momento del ¡Pokechon! O de los trampolines Sí ¿Por qué no? El Gage Nobuchin Parece que... Ups Me equivoqué botón ¡Muy bien! ¡Muy bien, Chon! ¡Yo te elijo! ¡Muy bien, Chon! ¡Muy bien, Chon! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Chon! 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 Me equivoqué botón Ese tampoco lo dominó muy bien ¡Ah! ¡Muy bien, Chon! ¡Ah! ¡Aún me falta! ¡No me falta! ¡Vamos a falta por calcular! ¡Ah! me choqué botón bueno Luigi llegó el momento del campolín vale, solo que una roca picuada de vuelta a los capazones verdes le hicimos bien Wow, estamos mejorando con el tándem, bueno, llegó el momento de curarnos con las pastillas. Como habrán notado, como que las piedras pueden dar objetos tándem, llegó la hora de usar múltiples blancos. Tres de cuatro, nada mal. Hora de jugar al soccer. Un super champiñón, nada mal. Veamos cómo me irá. Aún me falta mucho por dominar el pokechón, pero ahí vamos. Ups, fallé. Me choqueo botón. Dos. Asaltar se ha hecho. Cuando van a mucha velocidad. Ya casi le queda uno, entonces podemos darle el golpe final con los cañones. Y con eso ganamos. Ganamos. Recuperamos dos caparazones verdes y un trampolín. Me imagino que al hacerlo perfectamente creo que ya me los devuelve. No puede ser. No puede ser. Me han vencido. Qué bobos. Qué es una dama. Oh, querido picudo. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Vosotros queréis salvar a una dama en apuros? Oye. ¿Y vais a saltar al fuego para salvar a una dama? Sois jóvenes y no muy listos. Fuertes, pero no muy listos. Con todo, salvar a una dama es importante. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Vais a bajar? Bajaremos al interior de la montaña. No es un volcán, pero bueno. Saltad sobre mí. Oye. Ya. ¿Se olvidaron de bebé Luigi? Se es Luigi. Oh, no. Bebé. Vaya, vaya. Luigi se le olvidó de subir al bebé. Ya. 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 Dios. Que emoción. Llevanme con vosotros. Hermoso. ¿Pesas? Demasiado. Don... ¿Dona? ¿Como te atreves? No loeten. Yes. Qué sensible con hablar del peso. ¡Ay! ¡Qué miedo da cuando se enfada tanto! ¿Se nota? Ahora sabéis por qué hay que tratar bien a las damas. Una roca picuda muy sabio. ¿A qué dama buscáis en un lugar así? ¿La secuestraron? ¡Vaya, vaya! Típico de Bowser. Ir a donde hay fuego para hacerlo su guarida. Este lugar es genial. Hace calor, huele mal y es peligroso. ¡Fantástico! ¡Me encanta! Me parece que construiré aquí otro castillo. ¡Ah! Ahí tenemos a Bowser. Al bebé Bowser. ¡Ja, ja, ja! Este lugar es lo peor. Es perfecto para meterse en líos. Creo que si construyese otro castillo, lo haría aquí. Vaya, una idea de Bowser adulto. ¡Eh! ¡Tú! Este lugar es mío. ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Esto es mío! ¡Hum! ¡Te pareces mucho a mí! ¡Eres como yo, pero más grande y gordo! ¡Eres un copión! ¿Vale? ¿Vale? Si supiera que es... Eh... Si el bebé Bowser supiera que es el de... De adulto... No. ¡Tú eres el copión! Si supiera que es el bebé Bowser que está frente... Eh... 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 Suyo es el Bowser cuando era pequeño. Caminarás y hablarás como yo, pero no eres yo. No eres más que un crío. Y tú eres muy... Un borde. ¿No te han enseñado modales? Mira a quién voy a hablar. ¿Borde yo? ¿Y tú qué? ¿Tienes aliento de Goomba? ¡Nunca llegarás a nada! ¡Vaya, vaya! Si supieran que son... Ellos dos son el mismo, pero... Con una diferencia de edad. Mmm... Es una larga historia, pero no entiendo. Así que el Bowser grande está en el fondo del volcán. Ok, dados prisa a salvar a la dama en apuros. Cuando queráis subir, me avisáis y punto. Mi esposa se parará, pero vendré a por vosotros. La Roca Picuda es muy sabio. Y... Tras esta emocionante batalla contra la señora Roca Picuda. Lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no olviden darle un champi like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!